En el desayuno vamos a hablar del estrés y la ansiedad y cómo gestionar estas emociones y es por eso que recibimos a la psicóloga Sabina Alcarrás. Gracias por estar con nosotras, bienvenida. Buen día, ser enorme. Muy buenos días, gracias. Bueno, diferenciemos, porque uno a veces no sabe si está ansioso o tiene estrés. ¿Cómo podemos diferenciar esas dos cosas? Exacto. Bueno, es muy importante diferenciarlo porque a nivel corporal y a nivel de la sintomatología son muy similares en realidad. Y lo que tenemos que diferenciar acá, Coco, es tanto la ansiedad como el estrés patológico. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad todos necesitamos tener un nivel basal de ansiedad y de estrés para sobrevivir, para motivarnos, para emprender. O sea que es necesario. Exacto, para estar alertas. Es necesario, exactamente. En su justa medida. ¿Viste cómo no me entendés? ¿Mi ansiedad? El punto es que la ansiedad no te imposibilite o te angustie. Exacto. Allí, cuando sucede esto, estamos hablando de un nivel patológico, de una ansiedad patológica. Y tenemos algunos síntomas, digamos, que tanto a nivel físico como a nivel psíquico nos van mostrando que estamos con este nivel de ansiedad o este nivel de estrés o estrés crónico que llamamos distrés a nivel clínico. A nivel físico tenemos algunos síntomas claros, lo que es dolor de cabeza recurrente, tipo cefalea, bruxismo al dormir, contractura muscular persistente, sobre todo en la parte de la espalda alta, ¿sí? Sudoración en las extremidades también o sudoración general corporal, ¿sí? Estilo taquicardia. O sea, son síntomas que nos van mostrando que estamos ansiosos y estamos estresados. O sea, ¿los dos se dan la misma forma? ¿La misma respuesta es esa? La misma respuesta física, exactamente. Porque el sistema nervioso central se activa, digamos, de la misma forma. A nivel psíquico también tenemos sintomatología a destacar, por ejemplo, a nivel de pensamiento. Una persona que está muy ansiosa, muy estresada, tiene un pensamiento por lo general acelerado. Es esa persona que dice, no puedo parar de pensar, necesito un botón para apagar mi cabeza todo el día. O este tema puntual, ¿no? Exacto. Y cuando es ese tema puntual es el pensamiento obsesivo, que nosotros clínicamente le llamamos obsesiones. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos recurrentes todo el día con ese pensamiento rumiante, monotemático. Y se da también cierto temor a que le pase algo a las personas cercanas, a que no sucedan cosas, ¿no? Como pensando más allá y más en el día adelantado. Exacto. Bueno, eso le llamamos clínicamente ansiedad anticipatoria. Y es justamente estar pensando mañana, la semana que viene, las próximas vacaciones, el año que viene. Eso te lleva al estrés. Exactamente. Eso te conduce naturalmente a un estado muy, muy alto de estrés y permanente. A este distrés que hablábamos, ¿no? A este estrés crónico. Ahora, ¿cómo tratar eso? Porque la mente te supera. De repente, bueno, te dicen, no hagas tal movimiento. Y bueno, uno trata de controlarse con el movimiento físico. Pero el tema de la mente va más allá, ¿no? Exacto. Bueno, pero tenemos herramientas y tenemos formas de general como ese stop del pensamiento que decimos, ¿no? De poner la mente en calma, de tratar de una vez al día, tomar 10 minutos como máximo, ¿no? Para poder parar, para poder reflexionar. Quizás para no hacer nada, ¿no? Ni siquiera pensar en algo puntual, sino no hacer nada. No poner la mente en blanco porque a veces me dicen, no puedo poner la mente en blanco. Bueno, es imposible. No vamos a pretender esa utopía porque no. ¿La respiración es fundamental? La respiración profunda o diafragmática, que le llamamos también, que justamente es cuando se hincha el abdomen y no el tórax, que es como lo estamos haciendo ahora, que está mal en realidad. Es básica. Es básica. Es una técnica que tiene mucho alcance. Inclusive, una persona que tiene un ataque de pánico sale del ataque de pánico con esta respiración. Entonces, lo que hacemos a nivel clínico es recomendar básicamente en la noche tres respiraciones profundas, por lo menos. ¿Y el tratamiento a nivel clínico incluye tratamiento a nivel farmacológico también? Por lo general, también. Por lo general, yo lo que suelo hacer es comenzar con técnicas cognitivo-conductuales de este tipo, ¿no? Para mantener la mente en calma, para también estar en conciencia plena con cada actividad que hacemos, ¿sí? Es decir, estar el pensamiento alineado con el cuerpo. Claro, con lo que estás haciendo. Exacto. Eso te saca un poco del foco, ¿no? Eso es estar en el aquí y ahora, en lo que se conoce como mindfulness, no sé si lo han escuchado, ¿no? Que yo siempre le digo al paciente, bueno, pensamiento y cuerpo alineados, ¿no? Ni para mañana ni lo de ayer, porque lo de mañana me pone ansioso y lo de ayer me da depresión. Entonces, alineado mente y cuerpo con lo que estoy haciendo, ¿sí? Es muy difícil. Sabina, ¿estamos más estresados y ansiosos en esta época que vivimos o que se sabe más o se estudia más en estos momentos de lo que eran épocas de repente de nuestros padres o nuestros abuelos? Convengamos que vivimos en una vorágine constante, ¿no? En esto de la productividad 24-7, en esto de los tiempos muy acotados y todos estamos corriendo de un trabajo al otro, de una actividad a la otra y eso evidentemente no colabora, ¿no? Eso acelera mucho más nuestro pensamiento, nuestra biología, o sea, toda nuestra dinámica y nuestra rutina debería cambiar en ese sentido, ¿no? Deberíamos tener como estos momentos cortitos, como decíamos, más personales, más de reflexión. O sea que sin duda que este tiempo frenético no colabora. ¿Y se están viendo niños más ansiosos? Sí, sí, la realidad es que sí. También esto tiene un componente, digamos, de estilo parental, ¿no? De estilo de crianza. Esto viene por la genética, ¿no? O sea, si tenemos una mamá, un papá ansioso, seguramente biológicamente heredemos esto. Y terminás trasladando también a tus hijos, ¿no? Exacto. Y por modelado, digamos, como somos modelo todos los padres para los hijos, por espejo ellos terminan adoptando esta forma de reaccionar, ¿no? O esta forma de enfrentar el mundo ansioso. Hay una palabra que creo que la utilizamos en los últimos tiempos que yo cuando era chico no la escuchaba. Intenso. Es muy intenso, es muy intensa, ¿no? Una persona, estoy hablando de una persona. Claro, claro. Como para describir la personalidad de alguien. Qué intensidad que tiene esta persona, por favor. Decís, bajá un poco. Claro. Esa es la persona estresada crónicamente, ansiosa crónicamente, que todos lo percibimos eso, ¿no? Naturalmente. Y es la forma quizás que tenemos de llamarle comúnmente, ¿no? Bueno, esta persona es intensa. ¿Y qué pasa con la alimentación? ¿Hay alimentos que conducen a que una persona sea más ansiosa o tenga más estrés? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, sí hay alimentos que pueden generar como un estado alerta del cerebro, ¿no? Una hiperactivación. Puede ser el chocolate, puede ser la frutilla. La cafeína. La cafeína, exactamente. Hay determinados elementos que todos comúnmente conocemos, que inclusive si tenemos un trastorno del sueño, decimos, bueno, no voy a tomar de noche café o no voy a tomar té porque quedo cerebralmente hiperactivado, ¿no? Es un componente, pero en realidad la base de todo esto es lo que estábamos hablando, ¿no? La genética, por un lado, y por otro lado, lo ambiental, que conjugan así y, bueno, tenemos como este combo de cerebros intoxicados de cortisol. No sé si ustedes han escuchado esta hormona, que se conoce como la hormona mala, justamente, ¿no? O la hormona del estrés, ¿por qué? Porque el cerebro se va intoxicando. Cuanto más estresados y más ansiosos, más segregamos cortisol. Y justamente lo que hace el cortisol es que nuestro cerebro no pueda funcionar al 100%. No se pueda integrar los dos hemisferios que tenemos, que para funcionar al 100% deben estar integrados, funcionan por separado, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante eliminar y regular el cortisol en sangre, que también tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? El ejercicio físico es uno, esto de las técnicas, de mindfulness, de respiración profunda, de relajación. Sabina, en un mundo tan hiperconectado también, que está lleno además de aplicaciones que te ayudan a meditar, a dormir mejor, a descansar. También ponemos las aplicaciones al lado de las otras aplicaciones que nos llenan de información como Twitter, Facebook, Instagram. O sea, digo que parece como irónico, ¿no? Totalmente. Eso hay que tener como un manejo diferente, ¿no? Y no tomarlo como, bueno, voy a otra app y otra vez a otra hiperestimulación cerebral, ¿no? Sino que, bueno, por lo general lo mejor es en modo audio, ¿no? Que no tenga de noche, ¿no? Si queremos hacer esa relajación. Claro. Que no tenga estímulo visual, estímulo de color, ¿no? Ahora, ¿cuánto han afectado también seguramente las redes sociales el estrés y la ansiedad, ¿no? Totalmente. Totalmente porque ya sabemos que las redes tienen un gran poder adictivo, ¿no? Entonces, cada vez nuestro cerebro pide más. ¿Por qué? Porque genera más dopamina que es esa hormona que nos hace adictivos a la felicidad o a lo instantáneo, ¿no? A esa gratificación instantánea, a lo rápido, a lo fast. Entonces, tenemos que también allí ser conscientes de esto y parar, ¿no? Decir, bueno, me gusta Instagram, me gusta TikTok, me gusta lo que sea, pero poner también en un tiempo, porque muchas veces se nos va dos, tres horas. Y TikTok te atrapa, adictivo. Exacto. Es muy, muy adictivo. El deporte, la actividad física es fundamental. Es fundamental. Sobre todo aquellos que no tienen hábitos y pueden tener estos síntomas. Es fundamental, por esto que hablábamos, ¿no? El ejercicio físico es el único, digamos, la única forma que tenemos de desmembrar ese cortisol que hablábamos, ¿no? A nivel cerebral. Y de alinearte, ¿no? Porque estás haciendo determinada cosa. Me parece que es donde más se logra esa alineación. Exacto. Y también liberamos endorfinas y otras hormonas positivas que nos motivan, que nos dejan como anímicamente muy equilibrados, ¿no? Nos bajan la ansiedad y nos regulan todas las otras positivas. Porque eso es lo que tiene la ansiedad también, que es inversamente proporcional. Cuanto más ansioso estoy, estoy menos motivado, menos capacidad de concentración, de memoria, de atención. Entonces, necesitamos regular esta para que las otras funciones se equiparen y podamos tener un buen desempeño global. Claro. ¿Cómo se trabaja en las escuelas, en los liceos? ¿Se trabaja de alguna forma el tema del control de las emociones, del tema de la ansiedad, del estrés? ¿Sabés? Hay un proyecto en realidad que está siendo revisado en cuanto a gestión emocional, básicamente, ¿no? A gestión emocional. En cuanto a estrés puntualmente, no hay nada y debería haberlo, debería haberlo. Creo que próximamente va a estar esto, ¿no? Sobre la mesa, porque es sumamente, sumamente necesario, porque influye en el aprendizaje muchísimo. Claro. Un niño que está estresado, que está ansioso, que está preocupado todo el tiempo. Y no puede aprender adecuadamente. Por lo que hablábamos, sus funciones cerebrales no están al 100%. Ahora, ¿no está sobrediagnosticado también el estrés? Porque muchas veces pasa que uno se siente mal o tenemos personas cercanas que vas al médico o consultas y, bueno, estrés, estrés. Lo mismo es viral. Claro, viral, estrés. Claro, claro. ¿Cuándo sí es estrés y cuándo no? ¿O qué nivel es? ¿O todo es estrés? Claro, claro. Seguramente haya, como decís tú, una sobrediagnosticación de esto, ¿no? Un sobrediagnóstico, seguramente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? También hay una cifra que es clara hoy. Un 70% de las enfermedades biológicas, físicas, tienen que ver con el estrés y la ansiedad. Entonces, como la sintomatología que yo les comenté hoy es diversa y puede tener relación también con otras cosas. Es como que, bueno, para el médico lo tiene a la mano esto de decir, bueno, debes tener un factor de estrés, un factor de ansiedad crónica. Y la realidad es que en la gran mayoría de los casos hay un porcentaje de esto, ¿no? ¿Cuándo recomendás que una persona consulte? Bueno, cuando toda esta sintomatología que conversamos está muy presente. Cuando sienten que su vida está inhabilitada. Obviamente que no lo mencionamos, pero todo esto genera o hay una gran probabilidad de que se generen trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son a nivel psíquico? El TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, el ataque de pánico, las obsesiones que hablábamos hoy, ¿no? Entonces, obviamente, también la depresión, ¿no? Porque cuando pasamos por un periodo de mucha activación, de estar muy alerta, muy ansiosos, el cerebro tiene una fase natural de tristeza, decae, ¿no? Que fue lo que vimos en la pandemia también. Después de esa situación de incertidumbre tremenda, muchísima gente cayó en depresión clínica, que anteriormente no tenía este antecedente, ¿no? Entonces, tenemos ahí un montón de trastornos psiquiátricos que pueden ocurrir después de un estrés crónico o una ansiedad. O sea, que ni qué hablar ante todo esto, lo primero es consultar. También, como decíamos, el pensamiento, ¿no? El pensamiento muy acelerado, esto de no poder pararlo, el pensamiento negativo, ¿no? Catastrófico, esto de anticipar cosas malas. También otro elemento de sintomatología es esto de la voz interior negativa, esto de todo el tiempo estar criticándome a mí mismo, esa voz que nos relata lo que hiciste en el día, ¿y por qué lo hiciste de tal forma? ¿Y por qué no hiciste de tal otra? ¿Y por qué no dijiste tal cosa en tal momento? Y terminás diciendo, lo hiciste mal a vos mismo. Exacto, o no podés con esto, o sos incapaz, o sos un inútil para tal cosa, ¿no? Entonces, todo eso va a generar... Es una mirada negativa en todo que es muy peligroso. Exacto. Entonces, obviamente, ante la presencia de estos síntomas, no hay que hablar que la recomendación es consultar a tiempo y cuanto antes. Consultar a tiempo. Tengo la imagen en todo este relato que nos vas haciendo, que hoy hablábamos de la ansiedad, como en esa ruta, la ansiedad, el próximo letrero es el estrés, pero hay más letreros adelante que se pueden transformar en más peligrosos aún, ¿no? Exacto, exactamente. Incluso, como hablábamos, a nivel físico, el sistema inmune se resiente muchísimo también con todo esto. Entonces, obviamente, quedamos expuestos a un rango de enfermedades muy amplio. Quedamos expuestos desde una gripe hasta una enfermedad autoinmune, ¿no? Y en este abanico tenemos un montón de patologías físicas que también se relacionan con el estrés, ¿no? Sabina, muy interesante. Muchísimas gracias por informarnos, ¿eh? Un placer. Muchas gracias. Gracias.